¿Cuántas veces habéis accedido a vuestra intranet, por lo menos pasada en HP? Y os habéis encontrado un montón de enlaces y a lo mejor necesitáis coger un móvil y no sabéis a qué enlace dar. O cuántas veces habéis entrado dentro de la intranet y habéis intentado pedir un usuario para una aplicación y no sabéis dónde tenéis que pinchar. Yo no sé si os habéis encontrado en esa situación, pero por lo menos en HP nos encontramos muchas veces. Y desde el punto de vista de un técnico, de una persona que trabaja dentro del departamento de TI, cuando nos enfrentamos sobre todo en los service desk a tener que trabajar con proveedores y tenemos que hacer conexiones de nuestra herramienta de service desk con los diferentes proveedores, cada vez o intentamos solo tener, o yo creo que es la paradoja, vamos a intentar tener un único escenario de conexión y cada vez que viene un proveedor ese escenario de conexión único no nos vale y tenemos que generar un nuevo escenario de conexión. Y al final lo que tenemos es una tela de araña donde estamos conectando nuestro service desk con un montón de service desk de nuestros proveedores. Y es bastante complicado administrar esa tela de araña de conexiones entre diferentes herramientas. Bueno, pues lo que vamos a hablar hoy es de intentar resolver esas dos casuísticas que nos encontramos normalmente en las empresas. La casuística de cómo usuario poder encontrar un único sitio y que sea muy sencillo para poder pedir cosas, para poder trabajar y relacionarnos entre nosotros. Y por otro lado, bueno, pues desde el punto de vista del departamento de TI, intentar resolver esa tela de araña que sea una tela de araña mucho más sencillita. Nuestra presentación, la presentación de hoy va de eso, de cómo resolver esos dos conflictos. El conflicto que tenemos los usuarios finales de poder acceder realmente a un departamento de TI, que todo sea sencillo. Y desde el punto de vista de un departamento de TI, pues poder solucionar nuestra tela de araña y poder simplificar las relaciones sobre todo con nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque si como usuarios finales no podemos solicitar o movernos de forma cómoda con nuestro departamento de TI, o como usuarios del departamento de TI no somos capaces de simplificar la relación con nuestros proveedores, pues al final lo que encontramos son estas consecuencias. Las consecuencias para los departamentos de TI son los que vemos en pantalla. Pues por un lado, como departamento de TI no somos capaces de saber realmente lo que necesitan nuestros usuarios. Hacemos un catálogo de servicios y en ese catálogo de servicios no sabemos qué poner, porque como no somos capaces o nuestros usuarios no son capaces de pedirnos algo, nosotros no podemos sacar estadísticas de qué es lo que necesitan nuestros usuarios. Si tenemos que desarrollar un catálogo de servicios y tenemos que entregárselo a nuestros usuarios, pues normalmente suele ser muy lento el proceso, porque no sabemos lo que quieren nuestros usuarios. Y al final terminamos preguntando uno a uno qué es lo que están necesitando, qué es lo que necesitan, qué es lo que tenemos que implementar. Y ya por último, como tenemos que hacerlo de forma muy puntual y es tan costoso el proceso de saber qué es lo que necesitan nuestros usuarios, pues muchas veces los precios no son competitivos. Pero esto desde el punto de vista de un usuario. Pero desde el punto de vista de un TI, cada vez que hacemos una conexión con un proveedor, cada vez que relacionamos nuestras herramientas para poder completar el ciclo o el workflow de una gestión de incidencias, pues también lo tenemos que hacer de forma muy puntual, conseguimos que no estemos entregando a tiempo esas integraciones entre las diferentes herramientas, que no estemos entregando a tiempo todo el proceso de gestión end to end entre los diferentes proveedores. Y por supuesto, los precios normalmente no suelen ser competitivos porque no los podemos negociar de una manera adecuada. Bueno, pues como usuarios y como técnicos podemos intentar dar una solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues podemos intentar buscar una solución donde hay una serie de capacidades que vayamos a exigir o necesitemos. Desde el punto de vista de usuario, pues creo que nos gustaría tener una única interfaz donde cuando accedamos no tengamos diferentes links donde tener que presionar para saber si esto es lo que necesitamos, si este es el móvil, aquí pedimos el móvil o aquí estamos pidiendo un nuevo usuario. Necesitamos algo muy sencillito, una única realmente puerta TI donde tengamos absolutamente todos los servicios, independientemente de cuál sea el origen o la herramienta que esté gestionando ese servicio. No tengamos diferentes links, tengamos un único link. Desde el punto de vista de TI, pues también, porque TI forma parte también de esa puerta única, es decir, muchas veces la propia gente de TI necesita acceder a ese portal, a un portal y poder hacer peticiones de servicio dentro del propio TI. Necesito hacer un backup, necesito ampliar el espacio de una máquina, necesito una máquina virtual para realizar, por ejemplo, un desarrollo. Y bueno, pues ya que estamos en el departamento de TI, pues ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos simplificar la relación entre las diferentes herramientas. Es decir, si yo, por ejemplo, las peticiones de servicio las hago desde una herramienta de ITSM, esa petición de servicio, por ejemplo, es la creación de una máquina virtual, y la máquina virtual se está creando, por ejemplo, por una herramienta de cloud, pues que mi herramienta de peticiones de servicio ITSM sea capaz de comunicarse con la herramienta de generación de una máquina en cloud sin tener que tener la intervención humana y que sea mucho más fácil la comunicación entre ellas. Pues todas estas capacidades que requeríamos para solucionarlas, los conflictos que tienen los usuarios con el departamento de TI y las propias necesidades que tiene el departamento de TI, fue lo que se encontró HP en un proyecto con una empresa que se llama E.ON. E.ON es una empresa que es una empresa de electricidad alemana, que bueno, pues nos encontramos en esta situación y a partir de esta situación, pues nos sentamos a desarrollar una solución que cubriese las necesidades tanto de los usuarios como de los técnicos. Y esta solución, pues se llamó Propel. Propel es la solución tecnológica que HP propone para tener una puerta única de entrada de los usuarios, tanto TI como no TI, al departamento de la organización de TI. Propel está basada en algo real. Se empezó con algo, una necesidad real, en este caso una empresa llamada E.ON. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos una solución que puede ser utilizada por otras empresas. ¿Qué es lo que consiguió Propel? Bueno, pues Propel lo que se planteó en primer momento es que tenía que ser una ventanilla única y se desarrolló una ventanilla única para todos los usuarios. Una ventanilla única donde el usuario pudiese encontrar absolutamente todas las peticiones tanto de servicio como peticiones tecnológicas y no tecnológicas que pudiese hacer al departamento de TI. En esta interfaz que se generó también teníamos algo esencial para E.ON. Y que también es para todas las empresas. Y es un catálogo agregado. Un catálogo donde si tenemos un catálogo de servicios para el mundo cloud, por ejemplo, si tenemos un catálogo de servicios publicado en nuestra herramienta ITSM y tenemos un catálogo de servicios incluso para recursos humanos en una herramienta como SAP, ¿por qué no lo podemos juntar todos en un único catálogo y que para el usuario sea totalmente transparente la herramienta que gestione ese catálogo? Bueno, pues Propel también proporcionaba ese catálogo único agregado desde diferentes fuentes. Y por último, y esto ya era muy enfocado al departamento de TI, E.ON también tenía el mismo problema que la mayoría de las empresas. Tenía una maraña, una araña de conexiones entre diferentes herramientas que se estaban integrando. ¿Podemos simplificar esa relación entre herramientas? Pues sí. Con Propel también lo que se hizo fue desarrollar una capa en la cual se podía integrar o hacíamos un bus de integración entre diferentes herramientas. De tal manera que simplificábamos las relaciones punto a punto entre herramientas y lo que conseguíamos era en un escenario ya preparado de conexión poder integrar esas herramientas. Y bueno, pues esta es la solución que propuso HP. ¿Y cómo fue Propel? ¿Cómo fue el desarrollo de Propel? Pues Propel a día de hoy cuenta con diferentes características que las vamos a ver ahora. La primera, experiencia en los consumidores. Propel lo que tiene es simplicidad. Tú accedes a Propel y lo que se buscó en Propel es, yo siempre pongo el mismo ejemplo y sinceramente les voy a pedir un día una comisión. Y es cuando tú accedes, por ejemplo, a una página web como Privalia o como Amazon, vas a comprar, la gente está muy acostumbrada a entrar a ese tipo ya de aplicaciones y sabe cómo buscar un vestido y sabe cómo seleccionar el vestido y hacer la compra. Bueno, pues con Propel buscábamos algo también similar. Es decir, el interfaz de Propel es muy similar a cualquier herramienta o interfaz que podemos encontrar de compra para que los usuarios estén familiarizados o se familiaricen de forma rápida y la adopción de la herramienta sea rápida. Lo primero, simplicidad. Buscando como ejemplos herramientas que ya existen o interfaces que ya están en el mercado y que los usuarios están acostumbrados a trabajar con ellas. Segundo, pues que sea la única puerta, lo que decíamos antes. Queremos que Propel, aparte de la sencillez, la simplicidad, sea el único punto donde el usuario tenga como referencia para poder pedir todo. Yo aunque he puesto departamento de TI, lo que os comentaba antes, a lo mejor no estamos hablando del departamento de TI, podemos tener el catálogo también de recursos humanos que tenga, por ejemplo, en SAP. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es eso, es que sea la única puerta intuitiva, sencilla, y para eso vamos a verlo directamente en Propel. Propel, la forma de acceder es una URL, donde entramos dentro Propel, utilizamos nuestro usuario y nuestro login del directorio activo, es decir, no tienen que generarse un nuevo usuario y una nueva contraseña. Accedemos a Propel y lo que vemos aquí es esta interfaz. Un interfaz sencillo, donde en la parte de arriba podemos poner, por ejemplo, anuncios y donde luego podemos incluir diferentes botones. Botones donde podemos, por ejemplo, poner, el primer botón hace referencia a la información, por ejemplo, Propel, la fecha que tenemos hoy, la metodología que vamos a tener ese día. Y abajo lo que vamos a encontrar son los botones de, tengo un catálogo, voy a buscar en el catálogo, tengo una incidencia, tengo que buscar algo en la base de datos de conocimiento, hoy voy a ver mis peticiones. Es decir, como habéis podido ver, sencillez. Lo que vamos a tener es los menos botones posibles, la menos información posible para que el usuario no se pierda. De hecho, hay clientes que lo que nos han pedido es directamente cambiar esos botones y cambiar los botones y poner, tengo un problema, tengo una necesidad, quiero ver cómo van mis cosas. Es decir, lenguaje cliente. No estamos hablando de lenguaje de TI, de tengo una incidencia y es distinto a un problema, porque NITIL dice que incidencia no es problema. Y vamos a llamar petición o vamos a llamar incidencia. Sinceramente, al usuario le da igual que se llame petición, que se llame incidencia o que se llame problema. El usuario necesita algo, el usuario va a pedir algo y el usuario va a ver cómo se encuentran sus cosas. Bueno, pues en Propel podemos hacer, podemos cambiar el nombre de los botones y vamos a poner la información en lenguaje cliente. Es para el cliente, no es para el departamento de TI. Y cuando nosotros accedemos dentro de Propel, ha accedido el usuario, va a dar a los botones. A cada uno de esos botones le va a permitir tener opciones que va a ayudar a ese usuario. ¿Qué opciones va a tener? Pues lo primero, un catálogo, un catálogo agregado donde va a tener toda la información que va a poder pedir al departamento de TI o no el departamento de TI. Peticiones de servicio, nuevas máquinas, necesito a lo mejor una nueva tarjeta de visita. Es decir, todo aquello que va a necesitar el usuario, independientemente de la herramienta que vaya a gestionar esa petición. Y bueno, pues a partir de aquí se iniciaría todo el proceso de petición. Pero antes de ello, vamos a ver cómo se haría dentro de Propel. Como contábamos, nuestro usuario ha accedido ya a Propel y lo primero que va a hacer, por ejemplo, es buscar que tiene un problema en el correo. Bueno, podría acceder a la base de datos de conocimiento. Esta base de datos de conocimiento, en este caso, está conectada con la base de datos de conocimiento de HP Service Manager, que es la herramienta de ITSM, una de las herramientas de ITSM que tiene Hewlett Packard Enterprise. Y bueno, pues buscando, por ejemplo, que tiene a lo mejor un error o en el correo, pues veríamos las diferentes soluciones que ya están propuestas para los usuarios finales. Las soluciones, bueno, pues se pueden categorizar. Es decir, un usuario podría poder acceder y buscar dentro de categoría de soluciones o directamente hacer una búsqueda dentro de Propel en lenguaje natural y veríamos, bueno, pues todas las soluciones que están disponibles para ese usuario. ¿Cómo se muestran las soluciones? Pues las soluciones se muestran a través de un script, de una serie de pasos que podría ejecutar el usuario. Pasos que pueden contener no solo texto, sino que también puede contener imágenes y puede contener vídeos. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, nuestro usuario tiene un problema en el correo. Va buscando las diferentes soluciones que hay para ese correo. No solo soluciones, sino también preguntas y respuestas. Y si accede a una de esas soluciones, bueno, pues podemos ver primero qué tipo de solución es, que es la información que tenemos a la derecha. Y luego, pues más abajo, veremos cada uno de los pasos que puede ejecutar nuestro usuario para poder llevar a cabo y poder ejecutar esa solución. Como os comentaba, lo tendríamos en modo texto y también podríamos tener las imágenes dentro de, bueno, las imágenes de cómo tiene que ir guiando o cómo tiene que ejecutar ese usuario la solución. En el caso que no nos valga la solución o que nuestro usuario, pues, no quiera llevar a cabo esa, ejecutar esa solución, bueno, pues, podría dar de alta una incidencia. Lo que hace es hacer, como decíamos antes, una petición de soporte. Para él, el término incidencia problema es un término ITIL, que hablamos la gente de TI, pero no es para el usuario final. Cuando accede a la parte de soporte, podemos ya preparar un catálogo, también una serie de peticiones ya predefinidas, lo que habitualmente nos están pidiendo, nos están registrando los usuarios. O bien, directamente, podríamos generar esa petición. Podríamos generar una petición general, donde, bueno, pues, se le pediría al usuario la típica información de una incidencia. Propel nos permite, o sea, nos ofrece una serie ya de información para poder generar esa incidencia y esa información la podemos adaptar a las necesidades del cliente. Yo, por ejemplo, soy partidaria de no poner la urgencia, porque como pone la urgencia, ya la hemos liado, todas son prioritarias. Para el usuario, este formulario simplemente es pedir un soporte, pero no sabe qué herramienta es la que va a gestionar este soporte. Tenemos empresas que están utilizando Propel como un frontend dentro de una evolución y una transformación de la empresa. Hay muchas empresas españolas que han comprado otras empresas a lo largo del mundo, empresas en Sudamérica, empresas en Estados Unidos, en Europa, y por detrás están haciendo una transformación de todos sus service desk y a lo mejor tienen un service desk de HPE, como puede ser Service Manager, puede tener Remedy, puede tener ServiceNow, y mientras se está consolidando todos esos service desk, si yo estoy en Miami y tengo un ServiceNow, ¿a qué número de teléfono tengo que llamar? ¿Tengo que abrir ServiceNow para poder generar una incidencia? Bueno, pues a lo mejor no es necesario, porque utilizando Propel yo genero una incidencia y es Propel quien luego va a decidir qué herramienta es la que va a gestionar esa incidencia. Volviendo un poco a la pantalla, lo que estábamos viendo es que nuestro usuario ha generado la incidencia, esa incidencia se ha registrado, se ha dado un número de incidencia y para el usuario es totalmente transparente qué herramienta es la que la va a gestionar. Si va a su lista de peticiones, pues verá la petición que ha generado, una petición con un número identificativo genérico y bueno, puede ver la información detallada que ha dado de alta, incluso el estado en que se va a encontrar, en que se va evolucionando esa incidencia. Las incidencias, pues las podemos buscar, las podemos filtrar, las podemos ordenar para que su usuario pueda buscar de forma sencilla lo que ha pedido. Y bueno, y volviendo a nuestra pantalla principal, no solo podemos dar de alta incidencia, sino que podemos seleccionar también peticiones en un catálogo. ¿Cómo? Pues lo que vemos en pantalla. El usuario accede al catálogo y para el usuario es totalmente transparente de dónde procede el catálogo. Lo que tiene es una lista de cosas. Tiene móviles, tiene máquinas, tiene usuarios, cualquier tipo de petición. ¿Qué herramienta hay por detrás? Totalmente transparente para el usuario. Lo que tiene es, bueno, pues accede a un elemento del catálogo, puede ver el elemento del catálogo y ese elemento del catálogo lo puede pedir. Podemos establecer filtros, podemos establecer filtros de a qué información del catálogo puede acceder. No todos los usuarios pueden acceder a todos los elementos del catálogo. Por ejemplo, un usuario del departamento TI podrá acceder como al catálogo de usuario final y además al catálogo del usuario del departamento del departamento de TI. Es decir, podemos ver, por ejemplo, un usuario del departamento TI a lo mejor puede crear una máquina virtual y además puede también pedir un teléfono. Mientras que un usuario final solo puede pedir un teléfono y no una máquina virtual. Accediendo al catálogo, pues el usuario puede ir filtrando poquito a poco la información o el elemento que quiere pedir o bien en la parte superior podríamos hacer una búsqueda directa de todo lo que tiene que ver por ejemplo con un elemento o los elementos que se relacionan con mail. Seleccionando un elemento del catálogo simplemente es añadir a nuestro carrito como si estuviésemos comprando un vestido. Nos pide información. Normalmente cuando compramos un vestido nos dicen cómo lo vamos a pagar y dónde lo vamos a entregar. Bueno, pues en este caso lo que nos están pidiendo no es dónde lo vamos a entregar. Pues está claro que lo vamos a entregar en la oficina pero bueno si nos pide información adicional o nos puede pedir información adicional de acuerdo al tipo de elemento que vayamos a seleccionar. Y una vez pedido pues igual lo tendremos en nuestra lista el usuario lo tendrá en su lista de peticiones. Para el usuario es totalmente transparente que sea una petición o que sea una incidencia aparecerá en su lista. Y esta es la sencillez que tiene Propel. Es lo que hemos visto. Diferentes opciones muy sencillas en lenguaje cliente y muy fácil de ser utilizado por los usuarios. Y bueno pues una vez que nuestro usuario ha creado su incidencia ha generado pues su petición Propel el siguiente paso que hace es bueno pues enviarlo a la herramienta más adecuada. Propel lo que nos va a permitir es no solo agregar los catálogos agregar los elementos que tenemos en diferentes catálogos sino que luego es el encargado de distribuir entre las diferentes o la herramienta que es la más adecuada para gestionar ese tipo de petición. Para el usuario es totalmente transparente. Aquí ya entra en juego el departamento del TTI. Y ese es el último punto que tiene y que nos permite Propel y es ese boost de integración. Propel no solo va a dirigir esa petición a la herramienta más adecuada para ejecutar ejecutar esa petición o esa incidencia sino que además muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una petición esa petición viaja entre diferentes herramientas. Nosotros por ejemplo en la incidencia hemos visto que bueno pues teníamos un problema con el correo entonces esa incidencia se va a abrir dentro de una herramienta de ITSM por ejemplo la herramienta de HP Service Manager pero tal vez a lo mejor para poder llegar a ejecutar esa incidencia tenemos un proveedor de servicios que trabaja con un remedy y tenemos que enviar esa petición esa incidencia de Service Manager a remedy bueno pues no tenemos que generar esa relación punto a punto sino que el propio Propel nos va a permitir relacionar esas herramientas ¿cómo? En HP tenemos una herramienta que se llama Operation Orchestration que es una herramienta de automatización de acciones Propel tiene una de sus piezas es esa solución tecnológica esa solución tecnológica nos va a permitir establecer y definir flujos de actuación entre diferentes herramientas de tal manera que vamos a utilizarlo como bus de conexión y en vez de establecer relaciones punto a punto lo que vamos a establecer son escenarios únicos de integración entre por ejemplo un Service Manager y un Propel y entre un Remedy y un Propel de tal manera que toda la conexión la comunicación y la lógica de relaciones entre las herramientas se establezca a nivel de Propel y nos olvidamos de tener que conectar punto a punto cada una de estas herramientas esto podemos decir que es la parte que aplica al departamento de TI y es la potencia que tiene Propel para evitar o minimizar esas conexiones en que tenemos entre las herramientas de tal manera que para el usuario sea totalmente transparente lo que esté pasando aquí abajo y para el departamento de TI se le esté simplificando la relación entre las diferentes herramientas que tienen que ejecutar los flujos y los procesos de peticiones y de gestiones de incidencias y para terminar perfecto la incidencia que nosotros habíamos creado a través de la incidencia que teníamos con el mail pues se ha creado dentro de la herramienta de ITSM de HP Service Manager y bueno pues siendo ahora un operador en Service Manager esta herramienta que estáis viendo ahora es Service Manager pues vemos que ahí abajo se han creado dos nuevas peticiones una petición se corresponde bueno pues una es la incidencia y otra es la petición en este caso ambos objetos ambos elementos se generan y se están gestionando dentro de Service Manager bueno pues desde Propel hemos generado o se ha creado esa incidencia dentro de Service Manager se ha heredado la información que nosotros hemos definido desde Propel a Service Manager para ser el elemento determinado del catálogo o esa incidencia y bueno pues simplemente ver que en este caso en esta petición lo que lanzaría pues sería directamente una petición de compra era cuando hemos seleccionado nuestro teléfono se ha generado esta petición y eso es lo que puede hacer Propel es decir para el usuario es totalmente transparente que Service Manager es el que tiene que gestionar en este caso la petición del móvil es decir que al final Propel lo que va a permitirnos es lo que os comentaba simplicidad para el usuario y por último bueno pues nos va a permitir poder conectar diferentes herramientas para llegar a cabo llevar a cabo esa ejecución y bueno por ir resumiendo Propel pues Propel la conclusión que se llegó a Enel cuando se puso en producción fue primero y no está aquí pero lo apuntamos consiguió optimizar su catálogo ¿por qué? porque cuando agregó los diferentes catálogos de las herramientas que gestionaban cada una de las peticiones de los usuarios se dio cuenta que había elementos que estaban repetidos entonces lo primero podemos decir impacto independientemente de la herramienta fue pues minimizar o mejor dicho optimizar el catálogo de servicios segundo los usuarios los usuarios pasaron de tener una intranet con diferentes links a tener de pronto una única interfaz muy sencillito lenguaje cliente donde los botones tenían el lenguaje que hablaba habitualmente el cliente los usuarios finales y un catálogo único un catálogo único donde era totalmente transparente qué herramienta tenía que gestionarlo y además era muy fácil la búsqueda de los diferentes elementos independientemente de la herramienta que lo gestionase ¿qué más se encontró en E.ON? pues un aumento una mejora de la productividad y la agilidad ¿por qué? pues porque los usuarios sabían exactamente dónde tenían que pedir y los técnicos del departamento de TI recibían en la herramienta exactamente el elemento que tenían que gestionar y además para poder completar el flujo de esa gestión las herramientas ya estaban integradas con Propel y no tenían que volver otra vez a reconfigurar las conexiones de cada una de las herramientas cada vez que aparecía un nuevo elemento del catálogo y por último el mejor proveedor al mejor coste pues esto ya ha entrado en la capa directa de intercambio entre herramientas ya no tiene que ver con el usuario y es que cada vez que no solo HP sino otros proveedores trabajaban con E.ON pues era muy fácil incorporarle dentro del proceso de gestión de incidencias el proceso de gestión de peticiones porque directamente utilizaban ese bus de conexión y no había que otra vez rehacer los escenarios de conexión entre las diferentes herramientas y bueno pues para finalizar y si tenemos en cuenta lo que nos dice Gartner Propel en cierta manera sigue esta esta consigna de Gartner y es bueno pues el 50% del año 2017 el 50% del gasto total departamento de TI estará fuera de TI es decir ahora que estamos en un mundo digital y que parece que pasamos del TI tradicional a ese TI más digital pues no nos olvidemos que el usuario final es nuestro principal usuario y para el cual trabajamos y Propel es una herramienta que está focalizada prácticamente el 90% a que el usuario final esté conforme y se sienta a gusto con el departamento de TI y solo deciros que muchas gracias aplausos 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 y